Hola que tal amigos de Manolidades de Vero, pues bueno, voy a volver a hacer el video que se cortó, a ver este como sale, pero en esta ocasión lo voy a hacer como si fuera un bolo de Mickey Mouse, entonces que hice nada más, este, separe los colores de los huequitos compitados y vamos a, con una figura también de las que hace Lorena, vean que preciosa, la vamos a colocar aquí y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a necesitar lo que son nuestros listones y vamos a pegar con silicón lo que va, con silicón, que es la figura de fondo, y le vamos a poner de este lado, a mi me encantan todas estas figuras de mi hermana porque se me hacen como detalles muy lindos y diferentes, aquí le vamos a poner una piedrita arriba, donde va el nudo, para que haga combinación con lo de abajo, bueno, ya tenemos aquí esto, vamos a agarrar el listón de falla, se lo vamos a poner alrededor de lo que es nuestra base, de aquí abajo, para que no se vea lo blanco, recuerden que en el otro lo pusimos verde, bueno, aquí vamos a poner, y ya le vamos a hacer lo que es el moño, vamos a manejar los amarillos, y los negros y los rojos, bueno, tenemos así nuestro moño, recuerden que separamos, de arriba, de abajo, podemos poner otro, que este es organza, aquí así hacemos un moño negro, cortamos, esgado, y lo que es el moño más pequeño, en tono rojo, más o menos, los listones tienen un aproximado de medio metro, ya tenemos todos estos aquí, amarramos en las manos, con otro pedazo de listón rojo, y listo, ya tenemos el moño, que vamos a poner, de este lado, si, recuerden que si les gusta este video, compartanlo con sus amigos, regálenme una manita, arriba, suscríbanse a mi canal, a mi canal, que es muy importante, ya en, en el de, Vero López, ya no puedo, este, recibir a más suscriptores, pero en mi canal si, amistades, perdón, en mi canal si, llámenme cualquier cosa, 33, 17, 69, 10, 45, ahí estamos para servirles, aquí queda un detalle más, y bueno, recuerda que tus amigos de Combe, gran empresa más grande, de globos a nivel mundial, tu amiga Verónica López, los Tiritches de Fátima, encantados de que estés aquí, en este video, de un detalle, de bolo, aquí le ponemos, la piedrita grande, y, pues ya queda, en, bolo, de Mickey, ahora sí que los dulces, vamos a echarlos a la piñata, y nada más, vemos un pequeño detalle de, de este, de, de chocolatitos, y listo, bendiciones millonarias.